Recibamos a Patrick, el irlandés. Vengo de Brooklyn, New York, y yo soy un gringo. Trabajo manejando el autobús de la ciudad. Yo soy casado y mi esposa es de Puerto Rico. Aprendí a hablar español viendo telenovelas mexicanas. ¡No lo hagas! Quisiera saber... Yo prefiero cantar en español porque las letras tienen mucha pasión y se cantan cool. Y en esta vida no se pudo... Eres arremangado. La verdad, me encantó todavía hoy más que la vez anterior. Felicidades. Muchas gracias. Increíble. Imagínate tú, un gringo de Brooklyn, New York. Ya llegó en los semifinals con gente de México, de otros países. Para mí es algo increíble. Next up, tengo talento, mucho talento. Y me preparé cantando cada día en mi casa. Y mi esposa estaba ya loca con todos mis gritos. Pero pa'l carajo con ella me voy a hacer lo que tengo que hacer para ganar ese maldito dinero. ¡Ja, ja, ja! ¡Aj**os! Este compa ya está muerto. No más no le han avisado. Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado. Porque mi vida estoy de ti enamorado. De que me gustas es verdad. De que te quiero es verdad. Pero si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame, sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y eso? ¿Y eso, mi pinche Lucky Char? ¡Ey! que no te dé pena ponerte de pie por lo que te dice la excursión y don Chete y luego don Pepe, ponerte de pie si te llegó a la luz mira como lo mueven pues si la verdad si me quedé sentado por lo que dicen esto esto padre si tengo que felicitarte porque cerraste la canción como un grande como lo eres rey la neta, como interpretas las canciones y le pones ese sentimiento pues a mi me llega mucho yo te felicito pero a ver que te dicen estos bandidos que están aquí al lado, sabios de la música muy bien me tocó ver un reportaje que te hicieron los de NBC, New York sobre tu incursión, si salimos ahí todos pues fue algo importante para la comunidad neoyorquina, alguien que conduce en autobús colectivo y estar participando con música mexicana, muy padre la verdad yo quería salir ahí en NBC y gracias a ti ya estamos ahí ay que chiquito te tomaste una foto con nosotros con nosotros esta canción ya la conocías te la aprendiste para la semifinal ¿cuál es la historia detrás de cantar esta canción hoy? honestamente yo cantaba esta canción para mi esposa esta noche una canción difícil necesita un diafragma muy bonito y en el tono de Juan Gabriel siempre está aquí la canción y de aquí te exige puro para acá y puro para acá ahora, no quiero aguar la fiesta no le empezó en lo más grave si quieres me estoy contigo vamos a ver capaz de que lo hagas ¿quién sabe cómo te quedaría? a lo mejor si empiezas la canción desde el principio pues te oyes un poco arrastrado para que veas que sí oye, ¿cuál es tu esposa? quiero ubicarla ahí está ella ¿cuál es mi amor? qué gusto conocerte se la pasa diciendo que eres el amor de su vida y ¿sabes qué? yo sí le creo él sí era el amor de mi vida también ay, qué bonito amor y dime una cosa ¿canta mucho en tu casa? en español desde que se levanta hasta que llega de trabajar no te enfadas hasta que se vaya a la cama a dormir ¿y no cantan reggaetón en la casa también o qué? también, también lo cantamos y lo bailamos también pero qué bueno ¿a ti no te gusta el reggaetón? ¡yé! en la exclusiva odia la música del país de tu esposa no amarre navajas además Patrick aquí vino honrando nuestra música y lo agradecemos mucho porque además nos transmites mucho sentimiento qué bueno que la amas qué bueno que la amas pero lo que pasa en Los Ángeles se queda en Los Ángeles al ratito vamos a festejar cállese burro dígale unas palabras ella sabe que ella es el amor de mi vida esa es la mujer con eso tiene qué bonito Patrick qué bonita escena si usted en casa quiere que Patrick llegue a esa gran final llame o textea los números que aparecen en pantalla o métanse a estrella tv.com Patrick te despedimos con un fuerte aplauso pasa con tus compañeros financiarde rey todo mal desarrompeno ¡Gracias!